Ay, te debieran de meter, te debieran de meter, te debieran de meter Digue y te cuideña, yo no te pago sé Ratito malo me daba, ratito malo me daba Qué razones he tenido, pa' no mirarte a la cara Grandes razones he tenido, pa' no mirarte a la cara De un cantar canalla tengo el alma llena De un cantar de notas monótonas, tristes, de horror y vergüenza ¿Cuándo llegará un momento? Que el agua está guardada su cauce Ay, y la esquina con su nombre Ni rey, ni roca, ni santo, ni fraile A la fina dana Borrico de Noria Fuerta y más fuerte que barriquito ciego Ay, pero no dejan la orilla Mare de mi alma del río Como reguento a la fina dana Ya las tormentas pasaron Las torreteras están como laguna Serena laguna Y sigue pescando Tú no pierdas, hermano, la esperanza Que el mañana llegará Que hierro, talks ciego Que el mañana llegará Que el mañana llegará Que hay manifoldam Böyle Arza la vela de arriba el limón Matita de romero verde, ay huele que huele Si el romero no florece, carne de mi carne se muere, se muere Favore, favore, le ten que me ayudar Le pedí que me ayudara y no me negó favore Ese fue el punto y la hora que empezaron mis dolores Ese fue el punto y la hora que empezaron mis dolores La huertecita que este mundo da La revuelta que este mundo da Como lo mismo me quito que más daíto Ni he perdido ni he ganado Mis penas las llevo yo Que caos no siente su vuelo Pa' que la vea publicado Si nadie siente el ajeno Pa' que la vea publicado Si nadie siente el ajeno Si quieres irte, vete, vete a la calle Carretera y manta Que la puerta está abierta Y no tiene llave Rompe la traba Y corre, no vuelvas ni la cara Pa' atrás Si quieres venir No vengas por Dios Tu y el tuya de guerra de sufrir Vivo mejor sin ti Sin ti vivo mejor Y con tantos males Y a pingar cabo serrano Venío a coger lo que sembrate No me llegaba la fuerza Como no deje el empeño De baña y dice firmeza El corazón mío El corazón mío Agorpecito me lo van batiendo Igual que hierro un sendío Serranita me lo van batiendo Igual que hierro un sendío Trao, trao Traeiro Leiro, leiro, leiro Leiro, leiro Orar Hay una paloma Cayó al suelo una paloma Que le va a... Tiero la sala Porque parece que convenía Que el vuelo no... Que el vuelo no levantará Que el vuelo no levantará Que el vuelo no levantará Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ni a decir si se atreve nadie Si la lluvia juega o no Si la lluvia juega o no Vaya no, me saca busas De libertad o opinión Vaya no, me saca busas De libertad o opinión Pa' los pecaos Y pa' purgar los pecaos Que pa' purgar los pecaos Están poniendo la puera Purgatorio de campana Y el lugar de candela Purgatorio de campana Y el lugar de candela Ya se va acabando el miedo Ya la lucha no descansa Ya se funden en el aire El temor con la esperanza Están cayendo un a uno O podrí ojo volando Ya van cayendo un a uno O podrí ojo volando Pero no sueltan la garra Ni de la talla y el hueso Ni de la sartén y el mango El pueblo la arrancará El pueblo la arrancará Que ya no reprime el pueblo Su ansia de libertad Que ya no reprime el pueblo Su ansia de libertad Que ya no reprime el pueblo Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Ja, ja!